...ha sido Tagliafico, dicho todo esto Argentina, como verán enseguida tiene un unce plenamente competitivo en el caso de Bolivia, Bolivia viene de caer, derrotados ante Uruguay, es lo que manda en este deporte pero cuidado Gustavo con Martins que los mete de dos en dos Sí, y aparte es un jugador que baja muy bien el balón, es un jugador que aguanta perfectamente Pocos cambios con Nahuel Molina y Acuña como laterales, Sotamendi y Pezzella centrales en la medular, paredes, Rodrigo de Pol, el Papu con Ángel Di María Lautaro Martínez y Leo Messi cierran el once de la albiceleste Sí, un once que independientemente la portería, termina entregando en el lado izquierdo vamos a ver en qué acaba ese centro que desvió mínimamente un jugador boliviano Di María, arranca Nahuel Molina en velocidad por la volverse inferior de Bolivia Nahuel Molina, qué buena llegada hasta la línea de fondo, el balón De Pol para jugar con Nahuel Molina Di María, Di María sirve un centro que despeja Jairo Quintero Paredes, Rodrigo de Pol, ha hecho algo ahí muy extraño para que esto no suceda Insiste Di María con la pierna derecha que poco se prodiga en centros con la diestra la pelota hacia la portería del Ampe Di María el balón permanente de Nahuel Molina sigue Di María ha levantado la cabeza dos veces el pase por dentro era extremadamente difícil el robo de Ipoh rápido en la recuperación el once de Argentina tira un caño Messi, Messi que la lía Messi que marca un gol de escándalo el caño de Messi y el disparo con la zurda hace ese gol casi con los ojos cerrados tremendo Messi por delante Argentina los 21.000 que están en el Monumental habrán pensado ha merecido la pena esperar 1-0 ya cuando tenés todo tan atrás da igual si tenés a este futbolista da igual si estás en un bloque medio en un bloque bajo en un bloque alto porque tenés a este futbolista que te hace este tipo de virguería te saca algo diferente lo roba muy bien Paredes, lo busca perfectamente hace un caño y después define como define con el interior dándole la rosca al palo más lejano del portero que nada puede hacer extraordinario Otamendi error de Otamendi pelota que ha ganado Saavedra el toque de primera golpea Messi el remate en el pico del área pequeña lo intentaba Lautaro en acciones Segredo se hace un lío creo que ya fuera de juego el futbolista de Bolivia la jugada continúa que toma la confederación brasileña de fútbol y después veremos porque no hay fecha para jugar el partido como se mueve el aire favorable a Leo Messi ahora tremendo incorporándose al ataque José Sagredo esperaba el balón Martins aparece de la nada el pop le duró la pelota después del trabajo de Justiniano volvió a la carga Argentina llega ella forzado Di María le fue poniendo las suficientes participativo Ángel Di María Messi Di María vuelve Di María con el exterior que escándalo de pase gol marca Lautaro Martínez el balón de Di María escandaloso con el exterior de la bota izquierda vamos a ver si sube al marcador ahí fuera se le vuelve imposible a Bolivia sacar la pelota recuperación acelera muy rápido con Messi ahora llevando la batuta Lautaro fuera pues esta esta hay que ponerla en el debe de Lautaro porque la jugada es perfecta en la entrega de Messi la idónea y Lautaro esta vez no encuentran la portería busco el palo más lejano y sobre todo que abrió mucho el pie una muy buena jugada una vez parece reflejar ningún problema Messi Di María Di María pisa la pelota se la da Messi se le marcha fuera el disparo a Messi si ves la jugada en vivo Gustavo dices por ahí no se puede es imposible primero el pase primero el pase lo hace muy bien como encara a Messi y era injusto que se le pedía un título para ese reconocimiento bueno Bolivia no Bolivia con menos recursos pero con mucha voluntad intentándolo a los pies de Messi que la acomoda de la mejor manera con el pase el espacio para Di María Di María la salida de Lampe y Lampe que se encuentra ahí con un salvador que es Quinteros de clasificación Bolivia partía en ella a cuatro puntos de largo puede probar el disparo Paredes repele la pelota Lampe el balón rechazado para Di María que no podía perder el tiempo controlando la pelota Sagredo de nuevo la devolución fue buena para que el lateral se marche al ataque pero ahí lo que ha jugado por dentro con Saavedra Jesús Sagredo también llegó a la dentro con escaso peligro Ramiro con el 20 ahí se ha jugado así toma el control recorte de Messi va al segundo el balón de Messi templado hay veces que Messi genera yo creo en los futbolistas casi en los días Rodrigo de Paul Paredes Messi Messi que encuentra Ramiro Maca un argentino-uruguay que ejercen sus funciones fuera de su país en este caso dirigiendo a la tri que era eso no me parecía un centro centro de José Sagredo ahora sí Messi que hace un cambio de ritmo tremendo golpea a Messi pega en las piernas del defensa lo justo para que la acción acabe en córner pero una buena jugada y lo ganaba por Argentina no podía el balón lo jugó con Messi que buena devolución Lautaro Messi sigue Messi Messi va a marcar gol marca Argentina marca Leo Messi con la derecha Messi Lautaro se entiende a la perfección creo que hubo algo de carambola en la pared final pero a Messi le da lo mismo resuelve Argentina buen nivel Messi superlativo 2-0 muy buen nivel muy buen nivel y cómo se entiende a la perfección cómo se asocian con qué rapidez a un toque es verdad que hubo un poquito de fortuna en el tramo final pero vemos que Argentina en muy pocos metros y sobre todo con muchos rivales por delante cómo toca cómo la administra y sobre todo no va a ser de segundas tampoco Correa no encontró la opción para Don Lampe el rechazo Messi gol ya tiene su hat-trick si no hay fuera de juego que veremos si existe o no Messi el más listo Messi el más hábil Messi acertado hat-trick Leo Messi la leyenda crece esto es una locura pero es que Alerni está en otra cosa estaban quejándose de algo 3-0 hay que ver qué es lo que se quejaba Scaloni si es que había quejándose